Cuba Gooding Jr. nació el 2 de enero de 1968, en Nueva York. Desde los 16 años debutó como breakdancer y al ver que no le iba tan bien como esperaba, decide estudiar actuación, apareciendo por primera vez en la pantalla grande en la película El Príncipe de Zamunda, junto a Eddie Murphy. Sin embargo, su real debut cinematográfico fue en la cinta Boys on the Hood en 1991, pero no fue hasta un año después que logró su nominación al Globo de Oro por su participación como cabo en la cinta Cuestión de Honor, misma con la que se abrió camino. Más tarde, también logró conseguir un Oscar como Mejor Actor por la cinta Jerry Maguire, representando el papel de Rod Tidewell. Dentro de su lista filmográfica podemos verlo en Pearl Harbor como El Cocinero, en American Gangster o Me Llaman Radio, entre muchas otras. Donna Sommer nació un 31 de diciembre pero de 1948. Considerada la reina de la música disco, fue una gran cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense. Se inició en el mundo de la música a través de su participación en los coros gospel, así como en varias obras musicales, hasta que en 1973 logra sus primeros éxitos en Europa. En 1975 grabó Love to Love You Baby, llegando hasta los primeros puestos en las listas británicas y estadounidenses, lanzándose así al estrellato. Fue la primera artista en tener tres álbumes consecutivos en el lugar número uno de la lista de los Billboard. Lamentablemente, falleció el 17 de mayo de 2012 a causa de un cáncer de pulmón. Conrad Hall nació en Tahití en 1926. Hasta la fecha es considerado uno de los más prestigiosos directores de fotografía en blanco y negro del cine. Comenzó estudiando periodismo, dejando inconclusa su carrera e incursionándose de forma accidental en el mundo de la fotografía cinematográfica, pues trabajó en cámara y como segundo operador de varias películas hasta que formó su propia productora. Junto a su pasión de escritorio y a sus fotografías llenas de poesía, como las de A Sangre Fría, Morituri, Sleepy Hollow o American Beauty, fue nominado al Oscar varias veces. En sus majestuosas obras, demostró encuadres minuciosos, bien estudiados y llenos de originalidad. Lamentablemente, falleció el 4 de enero del 2003 a consecuencia de cáncer en la vejiga.